Música No muda que mentalidades No juntamos en los turos en la Guiné No compro no será No están letras falsas No muda que mentalidades No juntamos en los turos en la Guiné No compro no será No están letras falsas No divirtan el coraje No firman todo el ensino No garantimos el orden No es que ya no peguen todo Música En el mar, en la floresta, en la floresta Naturiza, en la floresta En el mar, en la floresta, en la floresta Si me interesa, no pude cabeza En el mar, en la floresta En el mar, en la floresta Cosito a notar guayá Tiene un guiñé Y yo estoy yo El sanguí es tu alma Cosito a notar guayá O tu día por ser, escondes tú Pascolotá Hay meninos, puedes curar O una mañana millón Tiene un guiñé Todo país que no piensa en el desarrollo Cada abandona por sorris Por sorris Por sorris que gestes el desarrollo En cualquier país en el mundo O a mí me suco tan O por la práctica y es que no falas sin O tem paciencia No me orgulho ya Y ni un guiñé Y yo estoy yo El sanguí es tu alma Cosito a notar guayá Y ni un guiñé Y yo estoy yo El sanguí es tu alma Cosito a notar guayá Y ni un guiñé Y yo estoy yo El sanguí es tu alma Cosito a notar guayá El sanguí es tu alma Julius astufe C Paris Cosito a notar guayá e la息 Danvala guayá Es tu alma Plea